Espacio Sonar Y yo arrastro el mismo dolor La luna es una mujer El mar es mi propio yo En este mundo en que la vida es muerte En que los años pasan a la vez Aquel que adora debe de ser fuerte Porque el amor es la insensate Sentir esa dolencia de amar Dame un rayito de luz Y que se pierda en el mar Espacio Sonar Amado a prima colina Amado a prima colina